El jueves 23 de julio se llevará a cabo el séptimo festival de cine del medio ambiente en conjunto al Cine Club de Lambayeque a partir de las 7 y 30 de la noche. El festival Sembrando Cine es un festival que aborda la temática de protección al medio ambiente. Este festival nace en Perú en el año 2009 gracias a la Asociación Cultural Nómadas Perú con la que venimos trabajando desde el Cine Club de Lambayeque, somos aliados con esta organización y ya va a ser en Chiclayo la cuarta vez que somos sede oficial de Sembrando Cine Festival que es como se llama este festival internacional porque trae material de Latinoamérica, de Europa, material peruano también hay y se abordan distintos ángulos de la protección del medio ambiente en cortometrajes, en documentales ¡Gracias!